Pablo Linzwein, Instituto de Negociación, y discutamos sobre esta gran pregunta, gracias Dr. Boguet, que nos hace una afirmación, nos hace como que a través de los videos y siguiéndonos, él ve que antes se sentía como que iba a pelear, ahora se siente que va a resolver. Es algo muy importante eso, lo pensemos un poquito, mucha gente, la mayoría de la gente, cuando va a negociar, siente esa parte interna competitiva, porque somos competitivos como seres humanos, fundamentalmente cuando hay la ansiedad de que voy o no a lograr lo que estoy buscando. Entonces, por un lado, el pelear es bueno cuando yo quiero ser competitivo, voy y peleo por lo mío, voy y lucho, pero ¿la negociación es realmente pelear o es resolver? Resolver el problema, que ambos podemos ganar más. Entonces, ahí está la clave que tenemos que hacer, y muchas veces, cuando alguien se pone agresivo, ¿qué tal? ¿cómo están? Se pone agresivo y trata de pelear, uno puede parar y decir, pará, te entiendo que estemos competitivos, sin decir, no trates de pelear, te entiendo que seamos competitivos en esto, es lógico, estamos negociando, hay mucha ansiedad, pero ¿por qué no tratamos de resolver el problema primero? Veamos cómo se puede resolver el problema donde tus necesidades se ven satisfechas y mis necesidades se ven satisfechas, y a lo mejor, a lo mejor, podemos generar una sinergia que generemos una torta mayor, más grande. Y eso, es bueno plantearlo, eso es bueno hablarlo. Entonces, por eso, una de las preguntas de hoy, de Dr. Boguet, es eso, es excelente. Y muchas veces, es más, muchas veces es bueno hacerlo hasta antes de entrar a la negociación. Hoy en día lo puedes hacer a través del WhatsApp, lo puedes hacer a través de texto, de un email. Che, nos vamos a juntar a ver esto, yo antes de, viste, tengo miedo, por ahí me pongo competitivo. Uno siempre se puede echar la culpa, o me pongo competitivo, te voy a pedir disculpas de antemano, pero ¿por qué no resolvemos tal problema? ¿Cuál es el problema que vos crees que tenemos que resolver? ¿Por qué le haces esa pregunta? Y es fantástica. Porque la otra persona empieza a pensar en el problema, y ambos, como vos y yo, estamos trabajando hacia el problema. En el libro mío, hablo todo del héroe. El héroe es la contraparte, es el héroe, es la persona que yo y él tenemos que trabajar, es el héroe. No es, ¿no es cierto? No es una contraparte, es el héroe. ¿Por qué? Porque es la persona más importante en la mesa de negociación, en la mesa. Yo tengo que satisfacer mis intereses ayudándolo al héroe. ¿Cuál es el héroe? Es la contraparte. Kennedy lo dijo en 1962, hay que ponerse los zapatos de la contraparte. En 1982, Roger Fisher y William Urie, el método de Harvard, lo dijo, hay que ponerse los zapatos de la contraparte, hay que analizar, hay que utilizar empatía. Stuart Diamond, en la Universidad de Wharton, acá, en el 2000, lo dijo, la persona más importante en la mesa es la contraparte. Por eso tenemos que trabajar en eso y eso vamos a resolver. Bárbaro. Otra pregunta, Rodolfo, Andrés, Caballero, Ivora, millones, millones de gracias por tu mensaje. Agradezco muchísimo que se tomen la molestia de escribirnos, que se tomen la molestia de contactar. Es más, en YouTube nos ayudan muchísimo. Suscríbanse, nos ayudan muchísimo en YouTube cuando ustedes escriben para seguir haciendo más videos. Así que, por favor, háganlo. Jeremy Rodríguez, le encantó la respuesta que le dimos. Acá estamos para servir. Pongan su pregunta y la vamos a discutir. Y hay veces que me hacen estudiar. No, me encanta. Muchas gracias. Audio Cloud, Audio Cloud, muchísimas gracias. Bueno, hay un montón, pero quiero seguir con, sigamos con las preguntas. ¿Cómo ser un buen negociador es parte del liderazgo? Sí, totalmente, Vision. Mira, el liderazgo es lo más importante. Liderar es lo más importante. Llevar a la gente hacia algún lugar, eso es lo que hace falta. Pero, ¿cuál es la mejor forma? Y utilizar buenas técnicas de persuasión. Entonces, negociar bien con la gente. Así todos se sienten integrados en este proyecto. No podemos dejar gente aparte. Por eso mismo, los buenos líderes son excelentes negociadores. Y no se da al revés. Ninguno es excelente negociador, pero no es un buen líder. Y el buen líder empieza porque es un buen seguidor. No hay nadie que sea un buen líder, que no haya sido seguidor, que no entienda la empatía, que empáticamente, que no comprenda lo que está viviendo la persona. Por eso, la importancia y lo que nos va a ayudar siempre es eso. Generar ese pequeño movimiento de tener a la gente alrededor nuestro. ¿Para qué? Para que nos ayuden, para seguirlo, para trabajar. Tienes que buscar conectar con la gente. No te posiciones en tu posición. Busca tus intereses. Acordate, es un gran error estar en tu posición. Busca qué es lo que les interesa. Busca resolver el problema. No generar más problemas. ¿Y qué es el problema? Que muchas veces nosotros somos el principal problema. Y generamos más problemas de lo que debería haber. Entonces, trabaja para eso. Trabaja para ir a solucionar. Y siempre, el buen líder es un buen negociador. ¿No es cierto? Y el que negocie bien es un buen líder. Es una de las características indispensables. Y cada vez más. Porque nunca vas a poner a todos contentos. El que genera una solución que los hace a todos contentos, todos van a estar contentos por un par de horas. Porque después se van a dar cuenta que no están tan contentos. Pero el que genera, el que negocie, el que hace que todos se comprometan y trabajen hacia un objetivo común, ese es el líder. Bárbaro. Vamos a la otra pregunta. Cecilia. ¿Cómo se usan los siete elementos? ¿No es cierto? Los siete elementos del método de Harvard. Bueno, Cecilia. Los siete elementos de Harvard son para hacer una radiografía de la negociación. Son siete elementos que se dan en todos lados. Te invito a que veas los videos. Suscríbete al canal nuestro. Suscríbete al canal nuestro de YouTube. Porque están los videos mucho más ordenados que en Facebook. Facebook es fantástico. O Instagram es fantástico. Pero en Instagram van institutos de negociación. Perdón. En Facebook. En YouTube. Van institutos de negociación. Escribe en institutos de negociación. Y están todos los videos ordenados. Y los puedes ver por tema, por sección. Entonces, ahí lo que ves es que estos siete elementos son. La comunicación. La relación. El VATNA. Hay videos de VATNA. Las alternativas. VATNA. Las opciones. Están todos los elementos. Y te va a ayudar a hacer una radiografía de cómo están todas las cosas para negociar. Y eso es fundamental. Tenemos que estudiar eso. Tenemos que ver cómo estamos en cada uno de esos elementos. En mi libro, cómo eso explico el método de Harvard. Porque lo usamos siempre. Pero lo llevo a otro nivel. Lo llevo a un nivel de que lo estamos utilizando y cómo implementarlo. Y cuáles son todos esos siete principios que no están en el método de Harvard. Pero son los principios que más se usan. Los principios que hace 26 años que estoy usando y que todo. Cómo ser cuál. Cómo identificar el problema. Así de simple. Pero mucha gente. Sí. Cómo identificar. Cómo pedir. Cómo pedir. Cómo ser un líder. Son todas las cosas que están. Cómo mostrar los resultados. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es algo tan normal. Todos tienen miedo y ningún libro lo habla. O lo habla muy poquito. Con tres o cuatro renglones. No. Yo le doy un capítulo entero y lo explico en todos los otros. Cómo el miedo afecta. Y cómo debemos manejarlo para lograr mejores resultados. Cecilia, un millón de gracias por tu pregunta. Espero que te sirva. Estoy seguro que te va a servir. Busca este otro video. Busca el video de los siete elementos del método de Harvard. Pedro Arane. El libro. El libro mío va a salir más o menos en agosto. Pedro. Muchas gracias por la pregunta. Me hace sentir muy bien. Te veo que estás pendiente. Esteban. ¿Cómo prepararnos para la negociación Fiji Upsu? Porque salió el tema de la negociación Fiji Upsu. Bueno. La preparación es fundamentalmente mental. Son estos tres elementos que tenemos que trabajar. Pero mentalmente uno tiene que ver. ¿Y cómo se da lo de Fiji Upsu? Es una negociación normal. Pero yo mentalmente estoy preparado. Porque yo sé que son difíciles. Y sé que van a estar atacando a mí personalmente. Sé que van a estar. Entonces hay que prepararse mental. Y ser hábil para eso. ¿No? De cómo vamos a reaccionar a ese tipo de agresiones. Y les digo. En la vida hay que preguntar. Hay que pedir. Y hay que tener coraje. No podemos ser cobardes. Y no pedir o no preguntar. En forma clara. Muchas veces. Hay que hacer lo que hay que hacer. Es la mejor estrategia. Es lo que. En mi libro lo comento. Es seguir tus intuiciones. Cada vez más. Se me animan. Nos damos cuenta. Harvard, Bean Review. Todo esto. Se dan cuenta. Todos estos estudios. Nuevos estudios. De que la gente que sigue su intuición. Es gente muy exitosa. Porque saben. Porque están luchando por algo. Y sienten. Que eso es lo correcto. Y las respuestas van a llegar. Pero no dejes de tener el coraje. De pelear por lo tuyo. Pedir por lo tuyo. Y hay mucha gente manipuladora. Por eso. En mi libro. Hablo de la manipulación. Y lo trabajo mucho. Y por ahí me daba. Viste. Como muchos académicos. No quieren hablar de la manipulación. Porque parece como que. Hoy no. Pero si yo no te enseño manipulación. Si yo no te enseño esas tácticas. ¿Qué va a pasar cuando te las hagan? Porque me las hacen. Se las hacen a mis clientes. Y nos las hacen a nosotros. Entonces. Como ser. Hay muchísimas. Ayer comentaba una. La manipulación de. Hoy yo me siento. Yo me siento. Porque no podés decirle. Bueno. Vos te sentís mal. Como te voces. Te sentís mal. No. Porque te está diciendo. Yo me siento que no es justo. Y bueno. La palabra justo. Es otro tema. ¿No? Pero bien. En fin. Ustedes me entienden. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar. Comunicarnos. El liderazgo. Comunicarnos mejor. Es fundamental. Para. Establecer cualquier tipo de relaciones. Bueno. Pablo Linzwein. De acá. El instituto de negociación. Por favor. Suscríbanse. Al instituto de negociación. En YouTube. Suscríbanse. Están todos los videos ordenados. Hay más de 400 videos. Son todos gratis. Pueden verlos. Pueden. Y pueden. Cuestionar. Y una vez. Compártanlos. Cuando los ven. Alguien que les puede ayudar. Compártanlo. Nos ayudan muchísimo. Y queremos seguir. Ayudándolos a ustedes. Fuerte abrazo. Espero ver tus comentarios. Así sea. Buena información. Nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.